Y aunque su banner acaba de salir el día de hoy cuando estoy grabando esto, igualmente vamos a traer el trailer demo de la señorita Faru-san que lo tenía pendiente. Así que nada, vamos a disfrutarlo y como siempre, primero voces en japonés, luego voces en inglés y por último las voces en chino para que podamos comparar y ustedes puedan dejar en los comentarios cuál es la voz que más le gusta o si quieren dejar un top o como lo prefieran. Una cosa muy importante antes de empezar el video y es que anteriormente subí al canal un video muy especial porque bueno. Quienes ya lo habrán visto lo sabrán y quienes no se los digo porque tenemos Discord oficial del canal. Así que bueno, invitados quedan a unirse para que puedan disfrutar con el resto de gente ahí y empezar a formar parte y ser de los primeros en formar parte de esta nueva comunidad. Espero que se pasen un buen rato y bueno, que disfruten ahí porque tienen la posibilidad de participar en futuros videos de tiradas que se vendrán, compartir sus memes para futuras reacciones a memes que se vendrán y bueno. De más cosillas a las que pueden acceder, si le echan un vistazo, está en la descripción y nada, basta de spam, vamos con los trailers que es a lo que han venido. Let's go. Voces en japonés. ¡Ojo! ¿Inicio fuerte? Doña Faroozal. Cierto que es una señora mayor. En el cuerpo de una joven que nunca envejeció. O con la música Uy, Dios, qué bueno el sax... ¿Es un saxofón? Qué bueno que se escucha La música Es una viejita joven Zundere, al parecer Dios, qué buena que está la música La puta madre Perdón por la palabra Se me escapó Youtube no me dismo noticias Ok, ok Muy curioso el trailer Pero bueno Las opiniones las daré al final Así que nada Vamos a verlo ahora con las voces en inglés E intentaré prestar un poquito más de atención a los subtítulos Porque básicamente Entre tanto palabrerío que soltaba Farozan La música espectacular Y que intentaba ver un poco lo que mostraban en pantalla Pues me dejé llevar Y no leí mucho que digamos Así que bueno Vamos con las voces en inglés A ver, a ver Escucha Joven A secas La japonesa tiene un toque más envejecido Creo yo Dios, no puedo con el tema En musical, está genial Es saxofón Dios mío Y esas expresiones Está buenísimo Y esos coros De fondo Me la vendieron súper bien al personaje Ok, Madame Farozan Ok, Madame Farozan Interesante su tráiler Como digo Las opiniones las daré al final Para quienes quieran escucharlas Pero vamos con la última Versión Que sería con las voces en chino Y a ver Qué tal está Bien Voces en chino De Madame Farozan No puedo con la música Es genial Es demasiado buena la música No me esperaba que tuviera un tema tan espectacular Y es muy parlanchina al parecer No me voy a cansar de bailar con ese tema Está genial Y esas expresiones Una joven viejita Zundere Muy buen Muy buen trailer Literalmente Un trailer De personaje De cuatro estrellas Espectacular Espectacular Y bien Conclusiones finales Respecto a las voces Diría que Para el tipo de personaje Que es Que es una Señora mayor En el cuerpo de una joven Que nunca envejeció Básicamente Según El lore Que tiene Hasta donde sea La voz que más le encaja En mi opinión Y sé que seré repetitivo Con muchos trailers Pero bueno Lo que me parece En este caso Es la voz en japonés Le daría el top 1 En cuanto a interpretación Y Y bueno Forma de expresar Lo que sería el personaje Porque básicamente Es una voz joven La que escuchamos en japonés Pero como que La trí de voz Le da Unos toquecitos Avegentados Que no sé Son muy sutiles Pero le quedan muy bien Y le encajan al personaje Por lo que mencionaba antes De que una viejita En el cuerpo de una joven Por así decirlo Así que bueno Muy bueno Muy pero que muy Bueno Me ha gustado Después Pondría quizá A las voces Es que en chino Y en inglés Han estado bastante a la par Cada uno con su toque Pero Por variar Vamos a poner al chino En segundo lugar Y por último Al inglés Las tres han estado muy buenas Pero la que ganó Con diferencia Para mí Ha sido La voz en japonés Así que nada gente Me ha encantado este trailer La música me ha comprado muchísimo Aunque visualmente No ha sido la mayor espectacularidad Porque es un trailer De cuatro estrellas La música La rompió Así que nada Sus opiniones Las espero en los comentarios Al igual que los espero En el Discord Del canal Que acabamos de crear Y que mencioné al principio del video Pásese por ahí Para no perderse de nada Y yo sin más que decir Me despido Y que tengan un día increíble Chao Y chao